Para Nicaragua Diseño es un gran orgullo y satisfacción saber de que las plataformas van creciendo, es decir, que van encontrando talentos cada día más creativos en nuestro país en las áreas de diseñadores de moda, artistas plásticos, gastronomía, buenos modelos. Ha permitido el reconocimiento a los artistas, el reconocimiento a los diseñadores y diseñadoras emergentes también, nuestro buen gobierno a través de esta plataforma promoviendo el arte, la cultura, la recreación sana y sobre todas las cosas, la creatividad y la innovación. Tercera edición de Es Arte, aquí estamos felices ya que tenemos cerca de 27 expositores y protagonistas de las pasarelas en lo que es moda, todos ellos representan los seis municipios de este bello departamento de Estelí. En este año, al igual que todo el patrón que hemos venido siguiendo en las demás activaciones durante el año, se ha mantenido un peinado bastante legal. Bastante natural, al igual que el maquillaje, siempre para proyectar las piezas de los diseñadores. Sé, te convoyen una renovación de la מעidez. Así es. Música Maradona 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 Arte Maradona 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 ¡Gracias!